continuamos con el desarrollo de la información la imagen que me va a acompañar ahora es la de una niña de 17 años una niña iraní asesinada por el régimen de los mulá la niña se había sumado a la protesta de las mujeres iraníes protesta que continúa hoy a un costo humano literalmente demencial pero es obvio que la presión al respecto de la búsqueda de la libertad y la opresión han transformado a irán en un auténtico caldero en donde las mujeres están protagonizando una acción masiva de carácter absolutamente increíble para quienes están en streaming con nosotros quien está ahí es una niña de 17 años se había sumado al movimiento por la libertad en irán fue arrestada llevada a una prisión horas después llamaron a la familia para entregarle el cuerpo en el momento en que la familia fue notificada de esto bueno se generó toda una situación de tumulto que llevó a la detención de dos tíos de ella una tía y un tío se suma a la larga lista de iraníes asesinados por el régimen de los mulá en un mundo donde obviamente la tensión está puesta en cada nación en una diversa cantidad de cuestiones en cada grupo social en una diversa cantidad de cuestiones pero en donde lo que está ocurriendo allí impacta decididamente en el resto del planeta más tarde o más temprano y claramente está impactando fuertemente en las naciones islámicas vale la cuenta citar que cuando se habla del islam no se habla de algo como una como una unidad como suele citarse a veces se habla de islán islamismo etcétera sino que estamos hablando de una nación irán en donde está como mayoría lo que es una minoría dentro del mundo islámico ya que este aquí este lo que predomina es la secta shiita esto es los seguidores de del yerno de mahoma una de las de los dos grandes grupos otros grupos el grupo sunita que ha tenido distintas expresiones sunitas son los integrantes de al-qaeda sunitas son aquellos que han integrado isis enfrentados con los chiitas muy todo todo en un contexto muy cruel este extraordinariamente cruel yo no sé si te pasa yo te pasé ayer el discurso de georgia meloni pero pasé ayer un discurso de georgia meloni ahora lo busco que es realmente impresionante contestándole a emmanuel macrón a veces en la simplificación que tenemos hay una simplificación comunicacional y hay una simplificación que nos atrapa a nosotros mismos este por la necesidad bueno nada nadie puede abarcarlo todo te levantaste hoy a la mañana te estás preguntando por tus cosas las cosas que tenés que resolver las cosas que te acucian estás contando el dinero te llegó el aumento de la prepaga te llegó el aumento de la cuota del colegio este tenés todo el todo lo que te rodea no la dispersión de precios el preguntarte cómo vas a acomodar este los pesos que recibís y en tanto todo ocurre bueno este en líneas generales en la argentina suele haber como una visión bastante simplificada esto tiene mucho que ver con el ser mediático de capital federal estimo que realmente como decimos siempre nosotros tenemos vocación de romper el cerco informativo y vemos que cada vez hay más colegas en distintos lugares que aprovechando la tecnología están buscando también este transitar un camino con con esta intención emmanuel macrón es visualizado bueno como como una figura así muy muy potable muy agradable pero emmanuel macrón es francia francia es un país complicado históricamente complicado nadie confiaba en charles de gol no confiaba churchill en de gol no confiaba isenhauer en de gol no confiaba franklin denano ruswin en de gol recordemos que los franceses abdicaron dejaron de pelear se sometieron a los alemanes que a diferencia de lo que ocurrió por ejemplo en dinamarca donde la población de dinamarca protegió a la población este de confesión judía y protagonizó un día absolutamente increíble donde lograron frente al intento de los nazis de llevarse a la población judía dinamarquesa a los campos de concentración un hecho increíble y extraordinario que fue este salvarlos prácticamente a todos no una épica que es interesante para contarla muy interesante a diferencia de eso la policía francesa fue felicitada por el comando de la vermach por su eficacia para la deportación de los judíos franceses francia es un país complicado históricamente complicado y en el juego internacional más complicado todavía bueno emmanuel macrón se presentó hizo un planteo muy negativo al respecto de georgia meloni aquí varias veces me han preguntado por qué en la calificación de extrema derecha bueno yo creo que lo de extremo es para descalificarla georgia meloni que es una mujer que viene con un predicamento que está prendido muy fuerte en el espíritu real de los italianos ahí está el resultado de la elección que ha obtenido en donde ellos dicen bueno nosotros estamos sufriendo una agresión una agresión este que desarma descalifica la entidad cultural italiana y parte de eso ocurre porque hay políticas este que tienen por objetivo mantener una posición política económica depredatoria sobre áfrica que es la razón que impulsa a los subsaharianos a huir en condiciones extraordinariamente negativas e intentar llegar este a europa este es un gran punto de conflicto bueno hay un discurso de georgia meloni que lo vamos a comentar en el transcurso del programa que es impresionante en ese sentido y que habla del porqué del miedo a que alguien como meloni llegue al centro de la escena a debatir lo que hay que debatir que son cuestiones muy profundas del orden mundial que requieren de mayor equidad que requieren de mayor compromiso real cierto con los derechos humanos no declamativos no politizados ejemplo de lo que ocurre por ejemplo en ese caso en la en la república argentina porque traigo esto a cuento bueno porque todo esto de una u otra manera va a terminar impactando en las decisiones que nosotros vamos a tener que tomar de aquí a casi literalmente un año de vista y acá vuelvo a lo de las últimas horas la bautat perversa de facundo manes o su estupidez todavía no puedo calibrarlo efectivamente haciendo una acusación kirchnerista contra el presidente macri que provoca dos situaciones en primer lugar gerardo morales que se despega al comité nacional que dice no mira de ninguna manera esto no tiene que ver con esto que dice morales yo critico cuestiono cosas de macri pero no me sumo a determinadas situaciones que son de carácter personal y además no son reales el que salió a bancarlos el comité provincia quien lidera el comité provincia nuestro vecino este el diputado provincial maximiliano abad también firmó el documento de apoyo carina vanfi dice bueno acá hay que respetar la pluralidad del debate en verdad hay todo un grupo al que han dado el nombre eufemístico de círculo rojo que está desesperado buscando un contendiente parece ser que han encontrado en mares el contendiente del círculo rojo encontraron lo que no encontraron en vidal encontraron lo que creyeron encontraron en alberto y estamos todos pagando el precio y hay mucha gente que empieza en las redes a señalar a otro vecino de mar del plata ya hace años que no está viviendo acá pero es estar no platense como cualquiera de nosotros que es guillermo seita guillermo seita es manamena el fit guillermo seita es mariel fornoni que es el rostro visible de manamena el fit es un un actor político operador de un conjunto de intereses dueño de cnn socio de marcelo gonzález bueno lo han comenzado a poner en foco guillermo siempre ha estado muy cómodo tras los cortinados me parece que viene para él una etapa de incomodidad ayer hablé con una fuente vinculada a todo esto que estaban eufóricos dice no no sabes el apoyo que ha logrado este facundo con esto cuál es la idea bueno la idea aparentemente seguir tensionando si la idea que tienen de seguir tensionando es contra la persona de macri particularmente creo que es un error político y creo que se van a pegar una piña pero bueno que ellos son todos grandes cada uno sabrá qué es lo que lo que tiene que hacer voy a cerrar este bloque con un informe de cnn que habla de lo que está pasando con la con el ejército ruso con el desaparrado ejército ruso este informe de cnn está basado en comunicaciones de telegram hay un trabajo que hizo una colega periodista para cnn está espectacular son comunicaciones vídeos de telegram de los propios soldados rusos ellos cuentan en esos vídeos su propio demérito la situación patética en la que está el ejército ruso las fuerzas militares del presidente vladimir putin alguna vez temidas ahora ridiculizadas sin reírsela oficiales dice a sus reclutas que le piden toallas higiénicas y tampones de menstruación a sus esposas novias y madres saben para qué son los tampones uno los mete en una herida de bala dice ella se hincha y cierra la herida traigan su bolsa de dormir también les dicen a los hombres en televisión los cientos de miles que son movilizados por el presidente putin lucen bien equipados en la realidad sus vídeos en las redes sociales muestran un relato distinto se nos dijo oficialmente que no habría entrenamiento antes de ser enviados a las zonas de combate dice este recluta no tuvimos entrenamiento de tiro ni táctico ni teórico nada otro oficial se dirige a sus reclutas si tienen hernias placas en la cabeza se me dijo que están aptos para ser movilizados dice él así que dejen de decir que no pueden yo vivo a pastillas así que si yo puedo ir ustedes harán las tareas como todos cnn no puede verificar de forma independiente estos vídeos de amplia circulación ni siquiera el ex líder de la república popular de donetsk anexada el viernes por rusia pudo evitar ser honesto ante la caída de la ciudad de limán ante fuerzas ucranianas la situación en el frente de limán es mala hablemos francamente le dice a un propagandista ruso es lo mismo que en todos lados es decir no hay gente suficiente esta situación ha manchado la frecuencia